...murió en el pasado mes de septiembre. Flores y Falleras, salva. Flores y Falleras No encontré, Valencia mía, tierra con quien compararte. Y en las fiestas cosecinas de las fallas, se desbordan de entusiasmo mis amores. Cuando veo desfilar entre rondallas, el cortejo de la ofrenda de las flores. Las falleras valencianas, a su virgen se la ofrecen, con volteos de campana. Y plegar y asca los aires, estremece. Mareta Nostra, che perubeta, a tus pies siempre postrado, quieren ser por ti amparado. Los hijos de tu terreta, con esas flores, te dan el alma, reina y señora, dolza mareta. Patrona Nostra, ay, que rebonica, Juan de Bulche, perubeta. Con tu esplendor y alegría, con tu luz de primavera, todo en ti es la fanía. Y en las almas cada día, prende de amor una hoguera, y por eso a las doncellas de Valencia, ser falleras les cautiva y enamora, realzando su hermosura y su presencia. Con el traje señorial de Labradoro, tú lo vistes con orgullo, ya la virgen en la ofrenda, le repites dulce arrullo, la plegaria que es el faro de mi sendo. Mareta Nostra, che perubeta, a tus pies siempre postrado, quieren ser por ti amparado. Los hijos de tu terreta, con esas flores, te dan el alma, reina y señora, Dolza Mareta, ay, Patrona Nostra, mira, mira, que rebonica, Juan de Bulche, perubeta. Noche de fallas, como la que estamos viviendo esta noche.